En varias entrevistas, Oscar de León ha revelado tener 24 hijos, solo 9 de ellos reconocidos legalmente. ¿Cuál es la condición de Jimmy, el cantante que le salió con la voz más parecida? Hoy en Salserísimo Perú, Jimmy León nos cuenta su vida, nos habla de su distanciamiento actual que tiene con el faraón de la salsa y de la inevitable emoción que le produce interpretar el número de hijo a padre. ¡Salserísimo Perú! Bueno Jimmy, vayamos a tu historia. Sabemos que tu papá tiene varios hijos. ¿Cuál es tu historia con él? Eso es lo que el público seguramente quiere saber. ¿A qué edad te enteraste? ¿Cómo fue tu relación desde niño? Cuéntanos un poco eso. Llévanos a la década del 70, ¿será? ¿Cuándo fue eso? No, yo toda la vida supe quién era mi padre. Cuando la sangre llama, eso es inevitable. Entonces, bueno, pero sí había factores de los cuales nos separaban un poco de lo que era la comunicación. Sin embargo, siempre hablábamos, cada vez que nos encontrábamos, hablábamos. ¿Cómo te fue anoche? Me preguntaron por qué está el sitio. Anoche me fue bien y así, cosas así, bien chéveres. Pero lo que pasa es que hay un malentendido con algunas personas que se han encargado de disociar una cosa con la otra. Jimmy, ¿en qué año naciste tú? Yo nací de 65. Diez años antes del éxito de Llorarás, ¿verdad? Sí, señor. Y cuando tú tenías diez añitos de edad, ¿tu relación con Oscar era o no se conocían o se conocían? Cuéntanos un poco eso. Claro, claro, claro que sí, claro que sí. Claro que sí, ya yo existía y yo permanecía con mis dos hermanos mayores, quienes son Richard, que es el mayor, Larry, que es el segundo. Y después vengo yo y después de ahí para abajo, Jorman, Osly, Osclari, Iróscar. Bueno, una cantidad de hermanos que hay por ahí que cada quien porta su granito de arena. Claro, pero Oscar no vivía con tu mamá o tu familia, no vivía en una misma casa o sí? No, 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 no se podía porque Oscar tenía su esposa, su relación con mi esposa, con su esposa. Y mi mamá tenía también su cuestión con el que fue mi padre de crianza. Claro. Y como vivíamos prácticamente juntos en la misma zona, en el mismo barrio, no se podía, no se podía mezclar una cosa con la otra. Pero siempre supe que, que, que Oscar era mi papá. Nunca, nunca, nunca le digo papá porque no, no me acostumbraron a decirle papá, sino le digo es Oscar. ¿Y en qué barrio vivían? ¿Cuál era ese barrio? ¿Cuál era el nombre de tu barrio? Ese es un barrio que estaba en Antímano, barrio Antímano, calle El Cementerio de Antímano. Porque allí, allí fue donde trabajó mi abuelo toda la vida, como seporturero, seporturero de todos los vecinos que fallecían a los alrededores. Él se encargaba de, de sepultarlos allí en el cementerio. Es por eso se fundó el Cementerio General de Antímano. Mira, veis, la calle Cementerio, el famoso barrio de Antímano, que, al cual Oscar siempre hace, hace referencia en su biografía. Y me hablabas de tu abuelo. Y él era sepulturero. Tu abuelo por parte de papá, sí señor. Y así, y yo lo, yo lo, yo lo ayudaba. Yo lo ayudaba, le, eh, le pasaba el material, lo que era la, la, la pega, con lo que se, pegan los bloques y todas esas cosas. Mira, Jimmy, ¿y cómo nace tu inquietud por la música? Sé que es un ambiente familiar, muy musical, pero ¿a qué edad dices tú? Vamos, yo también voy a agarrar el micrófono y voy a ponerme a cantar. No, bueno, por lo menos en mi casa siempre se escuchó música, de parte, de parte de ambos lados. Mi, mi abuela, mi abuela, de, 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 ¿cómo te digo? Mi abuela, por parte de mi padre, mi madre, que también era músico, era cantante. Bueno, y eso era un, un despelote musical que había allí. Pero siempre se escuchó música de la sonora matancera, del gran combo, cuando estuvo el gran combo. Yo creo que empezó a salir el gran combo en ese, en ese entonces. La primera orquesta grande por la que pasas, ¿cómo se llamó? Porque también sé que pasaste por la dimensión latina en algún momento, ¿verdad? Estuve como cantante líder de esa orquesta por cinco años consecutivos. Lamentablemente nunca se pudo formalizar una grabación porque no era lo que se había cuadrado. Lo que se había formulado en ese entonces era a nivel de trabajo. Vamos para allá, vamos para acá, vamos para allá, pero a nivel de grabación nunca, nunca llegamos a, a concretar nada. Hasta que me descubren, me descubren en Colombia y se interesaron en mi talento, en mi persona. Indagaron y fueron dando y fueron hasta que dieron conmigo en ese, en ese, en ese entonces. De allí me fui a Colombia y grabé mis tres primeras producciones. La primera producción se tituló, el grupo clase presenta homenaje a los trombones. Como eran trombones, eran temas de dimensión latina, de Willy Golón y el rey del trabalengo que fue Mon Rivera. De allí, bueno, sí señor Mon Rivera, de allí formalicé lo que fue la segunda, la segunda discografía titulada Jimmy en León y su orquesta, homenaje a Óscar de León. Y de allí, bueno, salió la otra producción que se titula Jimmy en León, el sonero de hoy. Diez temas también bien chévere. Así que Colombia fue el país que me aceptó, me adoptó. ¿Tu comunicación con Óscar es frecuente o muy esporádica? Bueno, ahora no, ahora no porque ahora lo maneja su esposa y entonces es un poco complicado llegar a él a través de ese entonces. Yo tengo rato que no me hablo con él. Más me hablo con mis hermanos, por lo menos Osli, que vive en Panamá. Jorman, que tengo tiempo que no hablo con él. Richard, Richard que es el mayor, que ya tengo no sé cuántos años sin verlo. Larry, todos estamos distanciados, pero siempre estamos ahí constantemente, por lo menos comunicándonos por el Instagram, por el Facebook, alguna cosa. Es la única forma de poder, pero ya con mi viejo no tengo ese acercamiento debido a lo que es el manejo de su esposa, que es la que lo está manejando ahora. Ahora es imposible llegar a él. Sí, ya uno ha empezado a leer muchos, muchos comentarios en las redes sociales, en las páginas web, que dicen que tristemente o lamentablemente parece que no hay un manejo adecuado de la carrera de Óscar y parece que eso está golpeándolo algún poco. ¿No? ¿Tú también sientes eso, Jimmy? Sí, claro, claro. Claro que lo siento porque lo estoy viviendo. Y así como la gente comenta, uno también tiene ese resentimiento porque mi padre, bueno, una figura conocida mundialmente en su carisma, su entusiasmo por la música, el entrego total de hacer las cosas. Bien, pero tiene el paso cohibido, digamoslo así, tiene el paso cohibido a través de su señora esposa, que es la que lo está manejando. Tal vez porque ya mi padre tiene 79 años, ya el año que venía tiene 80 y así, entonces ya las mismas condiciones no son las mismas de hace 10 años atrás. Ya tiene que buscar la forma más bien de estar tranquilo, relajado. Claro, no digamos que se va a retirar tampoco, porque eso no lo queremos ninguno. Eso queremos que haya, bueno, que Dios le dé vida y salud y que siga dando lo mejor a su público como siempre lo ha sido. Pero sí se nota, sí se nota la deficiencia física y los años no pasan en vano, los años van cayendo sobre uno. Jimmy, el ser humano siempre tiene marcada la infancia. Cuando tú eras niño, ¿recuerdas algún regalo de Oscar de León, de tu papá? ¿Te llamó alguna vez, te dijo, oye Jimmy, toma esto? ¿Recuerdas algo? No, 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 nunca, nunca. Nunca tuve ese acercamiento. Sin embargo, cuando él, antes de formalizarse como lo que es ahora, su esposa tenía una empresa que hacían, nosotros lo llamamos aquí franelas, ahora no sé cómo lo llaman allá en Perú. Cazacas y cosas de esas. Y cuando había que hacer la entrega, él siempre me iba a buscar a la casa y yo ayudaba, yo lo ayudaba a hacer los viajes, a cargar la camioneta. Y nos íbamos los dos a hacer la entrega. Ya después de muchos años que empecé a formalizarme en todos esos sitios nocturnos de Caracas, me vi una obligación de que tenía que tener un sonido para la orquesta. Y como yo sabía que él tenía instrumentos allá en la oficina, arrumados allá, que ya no eran útiles para él, me fui allá un día y se los pedí y me los regaló. El hecho de que no me haya reconocido no implica de que tengamos que odiarnos. Entonces, claro, hablamos de una relación por lo menos cordial entre ustedes, sino que en algún momento en la prensa salían el hijo no reconocido de Oscar de León. Bueno, aunque legalmente nos parece que esto es así, pero más bien yo me refiero a la relación entre ustedes, porque cuando él se refiere a este tema, él ha declarado que eso es mentira. Mi hijo es mi hijo y nunca lo he negado. Lo que ocurre es que a la gente le gusta extender las cosas y sacarle filo a este tipo de temas. Así se ha referido él en oportunidades. Y cuando le preguntan que por qué tú no cantas con él, dice que él no te ha invitado porque tu timbre es muy parecido a él. Y él dice que a él le hubiera gustado que tu estilo sea otro. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo analizas? ¿Eso es así realmente? Es que son cosas que son inevitables. Por lo menos mi talento es natural. Yo no tengo la culpa de haberle dado ese talento que tengo ahora. Y lamentablemente, bueno, el timbre de boda es como él dice. Y yo también me pongo a ver desde ese punto de vista y digo, mi viejo tiene razón. Porque si hacemos un concierto juntos, donde esté él y esté yo y esté mi persona, entonces la gente lo va a tomar como una burla. Bueno, pero ¿quién es el que canta? O canta Oscar, o canta Jimmy, o canta Jimmy, o canta Oscar. Entonces son, porque las voces son similares, son demasiado parecidas. Para poder engañar a la gente no se puede. Ahora sí, si hay gente que sabe de música, bueno, se da cuenta por qué no se ha podido hacer eso. Pero Dios quiera, Dios quiera, Dios quiera que algún día se dé ese encuentro que sería un encuentro bien bonito y que quedara para la historia. Donde esté Jorman, esté Osli, estemos todos haciéndole un homenaje al viejo. Que él esté sentado por allá, nada más que viendo las cosas que sus hijos pueden hacer. Hace algunos años, hace algunos años, yo calculo que deben haber sido unos 20 años casi. Grabaste un disco donde incluías periódico de ayer. Si no me equivoco, fue el que me dio el disco fue Beto Villena. Ah, Beto Villena. Beto Villena. Ok, chévere. Sí, él me ayudó mucho allá en Perú porque mi primera visita a Perú fue excelente, chévere. Ahí conocí Timbalero, ok, chévere. Yo me vine a Venezuela otra vez, volvieron a contactar el talento de Jimmy León para Perú. Y el empresario me dejó tirado allá. El empresario se perdió con la plata y todas esas cosas. Y me dejó tirado allá con el amigo que andaba conmigo en ese entonces. De allí, bueno, tuve que hablar con el maestro Beto. Hicimos ese tema. Y para que la asociación de derechos autores y compositores nos prestara ese dinero para nosotros poder regresar a Venezuela, tuvimos que hacer un tema. El maestro Beto lo registró y todas esas cosas. Y lo hicimos ahí, en plena oficina. Lo hicimos ahí entre él y los muchachos que nos andaban apoyando. Los músicos me apoyaron mucho. Hicimos varias presentaciones para poder reunir y comprar el pasaje y pagar los impuestos y todas esas cosas. Jimmy, entonces, bueno, ahí grabamos el tema de... Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer. Un tema que está bien chévere ahí, sabrosito. No, pero... Solo ahí del maestro también, chévere en la trompeta. Es que, además, este tema se presta para colocarlo en audio con un grupo de amigos y decir, mira, Oscar de León cantando un periódico de ayer. ¿Te entiendes? Y la gente se pone para pensar. Yo pensé que ese tema no había salido a la palestra porque... Hace tantos años que grabé eso con el maestro Beto. Sí, sí. Está bien chévere porque ahí está Juanito Alimaña y está periódico de ayer. Así es, así es. Ahora, Jimmy, ¿cuál es el nombre de tu mamá? El nombre de mi mamá era María Auxiliadora. ¿Hace cuánto tiempo falleció ella? Uy, hace un poco de tiempo. Yo creo ya hace como veintipico de años, veintidós, veintitrés años que falleció mi vieja. Ah, caramba. Y María Auxiliadora, cuando eras niño o adolescente, ¿alguna vez lo sorprendió a ustedes una presentación de Oscar de León en la televisión y te dijo algo, capaz? ¿O te dijo algo, te decía algo de... ¿Alguna vez te contó algo en especial de Oscar? No, ella nunca, nunca, nunca tocó ese tema. Ella nunca, ella nunca tocó ese tema. Más bien, ella, ella me llevaba a los sitios, como ella era muy niño. Me llevaba a los sitios y yo compraba mis discos. Los discos que, que, que sacaba el viejo, lo primero, anteriormente él los llevaba a la casa. Es interesante. O sea que, o sea que de los labios de María Auxiliadora, nunca escuchaste la palabra Oscar de León. No, nunca, nunca. Y nunca me acostumbraron. Más bien, más bien los vecinos, los amigos de mi papá, los amigos de mi mamá. Y entonces, coño, que tu papá va a estar en tal sitio. Y mi papá, decía yo, mi papá. Y mi papá, y mi papá para allá, y mi papá para acá. Mira que tu papá va a estar en tal sitio, y va a estar allá, y va a estar aquí, va a estar aquí. Pero nunca, nunca, nunca me, 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 me sembraron eso aquí en la mente, ¿no? De que mi papá era Oscar. Sin embargo, cuando yo lo veía, sentía aquella alegría, aquel entusiasmo, como con ganas de abrazarlo, darle un apretón, darle un beso o algo así. Pero nunca, nunca, nunca me dijeron, mira, ese es tu papá. Por eso que yo no le digo papá, yo le digo, ese es Oscar. Porque siempre me acostumbraron a decir Oscar. ¿Y nunca se dio ese abrazo? ¿Nunca se ha dado, ni a los 20 años, ni a los 25 años, ni un apretón de manos? ¿Nunca? No, nunca, nunca, nunca. Anteriormente, cuando iba a la casa, nos saludábamos, hablábamos, tomábamos café, escuchábamos música, escuchábamos chistes y cosas así. Pero nunca, nunca, nunca hubo un abrazo de padre a hijo, de hijo a padre, paternal. Nada de eso, sino más bien, ah, te vas, bueno, chévere, cuando vienes por ahí, nos vemos tal día, dale, yo te bendiga, y así. Pero siempre, siempre con ese cariño, un respeto, me enseñaron a respetar eso. Y cuando tú te tomabas un café en tu casa con Oscar, bajo estas características, María Auxiliadora, ¿salía de la escena, ella no salía, o compartía con ustedes? Sí, muchas veces, muchas veces se sentaban, porque siempre estaba mi abuela. Mi abuela era muy, muy apegada a mi mamá, bien chévere. Y bueno, y Oscar y yo por allá sentados, tomando café y hablando, hablando de, de, de cosas. Debes haber visto en Caracas, en tu juventud seguramente, algunas presentaciones de tu papá, de esas que uno se mete al concierto, pues para tomarse una bebida, mirarlo y contemplarlo. ¿Recuerdas algún concierto en especial en el que tú hayas visto a tu papá? ¿Alguno en especial que te haya gustado? No, 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 nunca. Yo creo que la única, la única vez, la única vez que yo, la única vez que yo presencié un, una presentación de mi viejo, yo como, como ocho, ocho, entre, entre los ocho y diez, diez años, que me llevó mi abuelo, aquí en Venezuela, aquí en Caracas, en la parte del litoral, donde están las playas. Y una noche, mi abuelo se enteró de que Oscar iba a tocar en, en ese lugar. Y me agarró y nos fuimos. Nos montaron en el carro, a él y a ella, y a mi otro hermano menor, y nos fuimos en ese carro. Iba mi abuelo, mi abuela, mi mamá, mi otra tía, mi otro hermano y yo. Y ahí el chofer del carro. Un carro viejísimo, un carro viejísimo, que ni luz, ni luz, yo creo que ni freno tenía ese carro. Y nos fuimos, como éramos menores de edad, no podíamos pasar por las alcabalas, porque, ¿cómo hacíamos? Y iban, iban, tú sabes, iban calentando los motores. Y cuando yo llegué allá, estaba pegado el tema que grabó Vladimir, que se llamaba Dolor. Y yo en mi tarima ahí, con la boca abierta viéndolos, porque era lo que me gustaba. Y era la primera vez que yo veía a mi viejo en acción, cuando tenía la frota y usaba una gorrita que se le salía el cabello así por los lados. Y ahí, bueno, aquella emoción, viéndome, sentaba en la tarima ahí, viendo a mi viejo ahí, que tampoco sabía que era mi viejo para ese entonces. Y yo ahí viéndolos a ellos ahí cantando y bailando, y cómo bailaban, cómo brincaban para allá y cómo brincaban para acá. Y ahí, chévere, sabroso ahí, y ese bajo ahí, sabroso, eso fue una experiencia bien chévere. Esa fue mi primera vez que lo pude ver de allí, más nunca lo vi. Tú dices que tenía más o menos 10 años y que en ese momento, pues, no sabías que él era tu papá. ¿Y a qué edad te enteras ya formalmente que Oscar es tu papá? ¿Y quién te lo dice? ¿Y qué sentiste? No, 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 yo supe, fue por los amigos. No te estoy diciendo que mi mamá nunca me dijo que él era mi padre. Porque ella nunca, nunca, nunca tocó ese tema. Más bien los amigos de mi abuelo, los amigos de él. Porque él casi nunca estaba en el barrio. Él iba esporádicamente, iba a la casa, descansaba, dormía, se levantaba, comía y para la calle otra vez con su cuestión de la música. Siempre fue disciplinado con la música. Y los amigos de él eran los que se encargaban. Mira, tu papá, que tu papá, que tu papá. Y yo sí, como era muy niño, no estaba pendiente de eso, sino de detectar el juego. Jimmy, ¿quiere decir entonces que María Auxiliadora se guardó ese secreto para siempre? Sí, 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 sí. Ella nunca, nunca soltó esa prenda. Interesante, qué interesante. ¿Y cómo era María Auxiliadora? ¿Era muy amante de la música? ¿Cómo fueron sus últimos años? Ella fue muy, muy, muy emotiva, muy, muy alegre. Nunca, nunca estaba brava, nunca estaba. Y cuando estaba brava, la agarraba, la dejaba un besito y ya se le quitaba todo. Pero siempre, siempre, bien chévere. Ella tenía un timbre de voz así como el de, el de Carmendelia, el de Pini. De Pini, claro. Yo la escuchaba cantar, cantaba bien bonito. Y bueno, pero te preguntaba, este, de cómo fueron los últimos días. Ella falleció en tu casa, en un hospital, tú estabas con ella. Sí, no, no, ya se enfermó, ya se enfermó, ya, ya, ya venía, ya venía, porque es que somos, somos, somos nueve hermanos y entonces en cada, en cada hermano hay dos hijos, tres hijos, cuatro hijos y así. Pero entonces empezó con la, con el estrés de que, de la situación, que aquel no tiene trabajo, que este no ha comido, que el otro no tiene zapatos, que el otro no tiene pantalón. Entonces, pues, todas esas cosas se le fueron acumulando en la cabeza. Y entonces fue el estrés, la preocupación, ya con la edad que tenía, ya hasta el corazón se le había recrecido. No, no, como te digo, retenía mucho líquido. Y cuando yo vi a mi vieja que, que fue la última vez que la vi, que la sacaron de la casa en brazos, yo dije, bueno, hasta aquí, hasta aquí llegó la viejita. Si, si hay una canción símbolo que te recuerda a María Auxiliadora, ¿cuál es? Esa misma, esa, esa, esa de, esa de, esa de, esa de, de Camenderia de Espiní, creo que se llamaba. Besos de Fuego. En la cinta de tu hueco, la, 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 se dieron vida tu ansiedad y mi inquietud. La, 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 la. Besos de Fuego, se llama ese, ese tema, Besos de Fuego. Jimmy, mucha gente se preguntará que, claro, en tus presentaciones te piden las canciones de tu papá y tú tienes que tocarlas. Pero capaz hay alguna canción que tú le dirías al público que está, que te está mirando, le dirías, escuchen este número y, 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 y noten la letra o el mensaje o los arreglos y la voz de Jimmy de León. ¿Qué canción tuya le recomendarías al público? Bueno, le, le, le recomendaría el tema de Hijo al Padre porque es un tema que tiene un contenido bastante chévere. Habemos mucho que, que, con esa misma situación, que no tienen ese acercamiento con el padre, con la madre, cosas que, que pasan, pues, familiares. Porque en, en, en las, en las mejores familias siempre, siempre hay algún detalle que, que, que te favorece. Y en este, en este ambiente, bueno, hay padres que no reconocen a los hijos y hay hijos que no, que no aceptan a los padres y todas esas cosas. Entonces, es un tema que está emblemáticamente basado a, a, a esa situación. Cuando yo, cuando yo canto ese tema, que a mí me cuesta para cantarlo porque el sentimiento se me viene encima y termino es con, 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 con ojeladitos a guau. Bueno, y así, y así como lo hago yo, veo mucha, 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 mucha gente en el público también con los, el lagrimero por aquí cuando escuchan esa canción. Porque dicen, oye, me hiciste, me hiciste recordar a mi papá, me hiciste recordar a mi madre, cosas así. Porque el tema tiene un contenido, pues, hoy quiero, padre mío, con mi canto, decirte lo que, pues, no tuve el honor que tienen tantos. Y haber crecido. Me disculpan porque, pero son cosas que, en verdad, uno la lleva aquí en el corazón. Entonces, como siempre lo digo, hoy quiero, padre mío, con mi canto, decirte lo que siempre me he guardado. Pues, no tuve el honor que tienen tantos de haber crecido en ti apoyado. Yo sé que nadie es libre de pecado. Y que nadie es perfecto, solo Cristo. Por eso, aunque no lleve tu apellido, me siento orgulloso de ser tu hijo. Es el contenido de la neta. Fíjate que apenas se me viene a la mente y... Se descongela la nevera. Oh, claro, definitivamente, Jimmy. Además, es el caso, como bien dices tú, de miles de personas. O sea, no es un caso ajeno. Y seguramente mucha gente también se siente identificada. ¿Y nunca conversaron esto de poner la firma legal con tu papá? ¿Nunca hablaron de esto? No, no, nunca tocamos ese tema. Pero yo creo que ya a estas alturas, ya a estas alturas a través de los años que tengo, ya la gente sabe. La gente sabe de qué formalidad es Jimmy León. Y yo creo que ya a estas alturas, ponerme a pelear el apellido de León, yo creo que ya, si llega, bueno, bienvenido sea. ¿Entiendes? Porque ya sí me quitaría él, el León. Si no, ya sería Jimmy el León. Jimmy León. Jimmy León como tal. Ya me quitaría el León. Claro, el artículo. Claro. Si tiene que llegar, bueno, que llegue. Pero si no seguimos, seguimos con el legado. Es Jimmy el León. Entiendo. Entiendo eso. Jimmy, entiendo entonces que lo que tú esperas es que él dé el primer paso, ¿no? Porque ya tú diste lo que tenías que dar. Algo así. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Jimmy, ha sido un placer tenerte en Salserísimo Perú. Cuéntale al público qué es lo que se viene para ti en tu carrera, qué es lo que estás preparando para este 2022 que ya cruzamos la mitad del año. Bueno, mira, seguir adelante. Seguir adelante y hacer lo que en realidad nos gusta y llegarle al público. Porque yo sé que el público siempre espera algo nuevo. Y yo estoy trabajando en eso, gracias a Dios. Ahí estoy con mi hermano Rafi Monroy, que debe estar viendo el programa, las redes, porque ese es el incontenible. El incontenible es Rafi Monroy. Y a Salserísimo Perú. Bueno, gracias por la oportunidad de este maravilloso espacio que me acaban de brindar para que la gente acepte. Y porque hay gente que no aceptan a Jimmy León como tal. Así que no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Pero con el favor de ustedes, que Dios me los bendiga y que sigamos adelante haciendo lo que nos gusta. Muchas gracias, Jimmy. Y te esperamos en el Perú y en el Callao y en Lima las veces que se pueda. Hasta la próxima. Cuídate. Claro, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.